Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Porque en este momento cualquier fiebre, cualquier tos es sinónimo de COVID. Desde el inicio, junto a los expertos hemos insistido en cómo se deben hacer las cosas. Todos somos hondureños y todos merecemos el buen manejo de la pandemia. Ir a buscar al virus. Gracias, Señor Jesús, porque mi prueba ha salido negativa, Padre Santo. Con determinación, hemos impulsado y liderado las estrategias para enfrentar esta pandemia. Todo el pueblo, todo el pueblo. Y gracias a esa gran labor que Dios nos ha mandado a San Antonio de Flores, licenciado, le agradeceré hoy, mañana y siempre. Es la primera ocasión que nuestros vendedores tienen este gran beneficio. Y ahora nuestra contribución es hacer las cosas como se deben hacer. Es una brigada histórica y una brigada de lujo. Se realizó la antígena, doña Olga, ¿verdad? Y el resultado de ella está negativo. No hay mejor momento que una crisis como esta para sacar lo mejor de cada persona. El licenciado Melgar, llamándome, alcalde, ¿cómo están? ¿Qué podemos hacer? Alcalde, va a una brigada. Alcalde, tiene medicamentos. A ver cómo hacemos para conseguirlo. Realmente, mi respeto, mi cariño. ¡Ya está negativo! Noticieros hoy mismo, un compromiso con Honduras. Esto es lo último en noticias. Muy buenas noches. Gracias por informarse a través de noticieros hoy mismo en esta nueva emisión. Iniciamos las noticias informándoles a ustedes que las Fuerzas Armadas de Honduras han logrado interceptar o han logrado identificar dos presuntas narcoavionetas que sobrevolaron territorio hondureño. Una de ellas huyó rumbo a Guatemala, en donde fue localizada, y la otra se estrelló en la Mosquitia, siempre aquí en territorio hondureño. Y también se informa por parte de las Fuerzas Armadas de Honduras que se ha logrado el hallazgo de presunta droga, presunta cocaína, combustible, y además han localizado también lo que sería el cuerpo de una de las personas que llegaba precisamente en esta presunta narcoavioneta. Escuchemos a continuación al portavoz de las Fuerzas Armadas de Honduras. Es el ingreso al espacio aéreo hondureño de dos trazas. La primera ingresó a las 11.25, que se le dio seguimiento, se interceptó, y posteriormente esta aeronave desacató las instrucciones que se le vería dando, sobrevoló los departamentos de Gracias a Dios, Colón, Atlántida, Cortés, y posteriormente, mediante la presión que se hizo a través del escudo aéreo, ingresó a otro país, Guatemala, donde fue asegurada por las Fuerzas Armadas del hermano país. Posteriormente ingresó a otra traza, estamos hablando a las 2 de la mañana, hasta el momento que también se llevó a cabo los procedimientos establecidos en la ley del espacio aéreo. Se interceptó, pero hasta el momento que iba a realizar lo que era un aterrizaje, una supuesta narcopista, se desvió y se accidentó. Se ha decomisado una arma calibre 9 milímetros marca Gerson, un cargador con munición, una identidad para efectos de investigación y un celular. Se maneja también que hay cuerpos e indicios de huesos, que en algún momento podría ser el piloto o un acompañante copiloto, que venían a bordo de esta aeronave que se está por confirmar a través del personal autorizado que es de medicina forense y personal de fiscales que fueron trasladados en horas de la tarde a la zona para hacer todo el procedimiento legal. La identidad que fue encontrada en los escombros de esta presunta narcoavioneta corresponde a un ciudadano hondureño, sin embargo, hasta el momento se está realizando la investigación si en realidad pertenece al cuerpo que fue encontrado también calcinado dentro de esta presunta narcoavioneta. Actualmente, según las Fuerzas Armadas, miembros del Ministerio Público realizan las indagaciones correspondientes para conocer si trataría de uno o dos cuerpos los que se encontraron calcinados y a quién pertenecen. Con esta información nos vamos hasta con mi compañero Carlos Horto. Carlos, buenas noches. Muy buenas noches, muy buenas noches, licenciada Almendares. Así es, acá desde Gracias en el departamento de Lempira continuamos con más informaciones por los noticieros hoy mismo de Misión Estelar. Bueno, infortunadamente en el campo de los sucesos este día otra familia se ha convertido en el luto para la región del occidente del país cuando esta mañana a eso de las 11 de la mañana en la comunidad de El Zapote, en este municipio de Gracias infortunadamente otra dama ha perdido la vida de forma violenta y según los informes que ha compartido la policía este crimen se debe a situaciones pasionales. La víctima corresponde al nombre de Bessy Tanira Serrano Hernández Bessy Tanira Serrano Hernández de 25 años de edad de ocupación ama de casa. Destacar que según el parte policial de esta mujer fue asesinada por 12 sicarios que llegaron encapuchados haciéndose también pasar por vendedores de servicios sin embargo, pues infortunadamente la hicieron caer al suelo de varios impactos de bala en esa zona donde la policía llegó para acordonar la escena del crimen además de los vecinos conmocionados por esta situación en esta comunidad, una zona rural acá en el departamento de Lempira. El crimen se cometió a eso de las 11 de la mañana y la policía sigue en estos momentos recabando información que de con el paradero de los encapuchados todos que llegaron fuertemente armados y de varios disparos le dieron muerte a esta otra ama de casa acá en el departamento de Lempira precisamente en la comunidad del Zapote en este municipio de Gracias. Es la información en incidencias policiales que se registran a esta hora de la tarde noche acá en el departamento de Lempira y desde Gracias vamos a ir con nuestro compañero Aleixi Gutiérrez hasta Santa Bárbara porque continúa con las informaciones. Aleixi, hasta adelante. Muy buenas tardes compañero Carlos Sorto un gusto saludarle desde la cabecera departamental en Santa Bárbara en vivo a través de noticieros hoy mismo desde aquí continuamos con las informaciones con noticias desagradables también en este sector quiero decirles que hay preocupación por parte de todos los alcaldes del sector o del cono sur de este departamento de Santa Bárbara ya que se está presentando una falla geológica en la calle carretera principal que de Santa Bárbara conduce hacia Tegucigalpa pero vamos a escuchar a continuación al alcalde municipal de San Pedro Zacapa Martín Vázquez que nos habla sobre esta preocupación. Déjeme decirle que es una falla geológica que ha estado por años ¿verdad? La última reparación que se le hizo a la calle pavimentada la dejaron en muy buen estado esa falla pero volvió a ceder y eso es preocupante para nosotros aquí en las cámaras yo puedo decirle al pueblo hondureño tengan mucho cuidado cuando pasan del desvío de Zacapa cuando pasan el desvío de San Francisco y Ojuera cuando van hacia Santa Bárbara e igual cuando vengan de Santa Bárbara para el sector sur mucho cuidado al pasar el desvío de Concepción Sur Quiero comentarles televidentes de noticieros hoy mismo a nivel nacional que hasta este momento lo único que han hecho las autoridades departamentales de Santa Bárbara solo es poner algunas vallas de precaución pero esto surge o de inmediatamente el gobierno tiene que hacer algo porque realmente Santa Bárbara podría quedar incomunicado ya que hace unas horas también ha llovido aquí en este sector del occidente del país en vivo junto a nuestro compañero Cristian Molina en cámaras vamos con más información aquí en noticieros hoy mismo el precio del dólar y el euro son presentados por Tigo Money donde puedo realizar mis transacciones de manera rápida y segura desde mi celular es más sencillo con Tigo Money el precio del dólar Honduras compra 24.42 lempiras venta 24.59 lempiras Costa Rica 597 colones Nicaragua 34.26 Córdobas Guatemala 7.58 quetzales El Salvador 1 dólar Panamá 1 dólar el precio del euro Honduras compra 27.60 lempiras venta 30.13 lempiras Costa Rica 691.60 colones Nicaragua 38.66 Córdobas Guatemala 8.11 quetzales El Salvador 1.16 dólar Panamá 1.16 dólar El precio del dólar y el euro fueron presentados por Tigo Money donde puedo realizar mis transacciones de manera rápida y segura desde mi celular es más sencillo con Tigo Money El rubro de los pescadores está preocupado en la zona norte del país debido a que las ventas y la producción han caído en aproximadamente más de un 90% y es por eso que escuchamos a continuación a Don Leóncio Enrique quien es el presidente de la Asociación de Pescadores Artesanales de Puerto Cortés Las ventas que la producción y la pesca han caído en más de un 90% que la pesca artesanal en Puerto Cortés está muy caída muy mal y por eso pues estamos en una situación bastante difícil vamos a aprovechar este medio de comunicación para decirle a las autoridades gubernamentales a las autoridades municipales que volteen sus ojos a la pesca artesanal que hoy por hoy estamos en una situación muy difícil todo este tiempo de pandemia la hemos pasado muy mal hemos estado sin pesca sin ventas y sin nada ahorita se está recuperando un poquito la pesca pero hemos tenido que llegar a vender el pescado y todos nuestros productos a muy bajos precios producto de la situación que estamos viviendo ahorita económica Palabras de Don Leóncio Enrique quien es el presidente de la Asociación de Pescadores Artesanales de Puerto Cortés con esta preocupante información referente a las ventas que les han caído en este sector a continuación vamos con nuestro compañero Omar Valenzuela hasta Cihuatepec Omar muy buenas noches La sección económica fue presentada por Banco Atlántida envía dinero a tu familia o amigos para que lo retiren en un ATM o multi ATM Atlántida sin necesidad de tarjeta de débito Muy buenas noches Jason Maldonado también pueblo hondureño desde la ciudad de Cihuatepec exactamente en el barrio Macarulla nos encontramos esta noche donde también este día nos hemos desplazado hasta el municipio de San José de Comayagua ubicado al norte del departamento donde este municipio ha logrado que gracias a este convenio junto a Cihuatepec con los fondos de la Reconvención de Deuda con España han logrado cuatro millones para las lagunas de oxidación o tratamiento de las aguas negras en este municipio escuchemos al edil de este municipio Comayagua aparte del proyecto de recolección y tratamiento de desechos sólidos también logramos incluir dentro del proyecto unas plantas de tratamiento de lo que es alcantarillado anda arriba de cuatro millones de lempiras que también los dentro en ese proyecto así es que gracias a Dios y a las acciones que hicieron a las gestiones que hicieron y a la gente del Banco Centroamericano que también permitió que ese proyecto pudiera entrar en el caso específico para San José hasta ahí lo que nos ha manifestado el alcalde de este municipio de San José de Comayagua don Mario Mencía en este caso pues también esto abona el crecimiento que ha llevado este municipio en los últimos años que hemos sido testigos de ello y que con esta con esta nueva laguna de oxidación esto viene a abonar mucho en el tema de salud a través de noticieros hoy mismo desde la ciudad de Cihuatepeque continuamos con más información El precio de los combustibles es presentado por Didemo marca tu historia con una moto Honda Didemo distribuidor exclusivo de la marca número uno en el mundo El precio de los combustibles en Tegucigalpa gasolina super 21.59 lempiras gasolina regular 19.77 lempiras diésel 16.24 lempiras queroseno 11.07 lempiras gas vehicular 38.24 lempiras gas LPG 236.31 lempiras el precio de los combustibles en San Pedro Sula gasolina super 21.10 lempiras gasolina regular 19.29 lempiras diésel 15.74 lempiras queroseno 10.57 lempiras gas vehicular 34.65 lempiras gas LPG 215.16 lempiras el precio de los combustibles fue presentado por Didemo marca tu historia con una moto Honda Didemo distribuidor exclusivo de la marca número uno en el mundo muchas gracias compañero buenas noches aquí en Choluteca los transportistas están sosteniendo un conflicto con la municipalidad de Choluteca en vista de que pretenden trasladar la terminal de transporte hacia un lugar muy lejano en el cual no conviene han manifestado cuando ya se habían comprometido con el alcalde y con documentos para que la terminal funcione en otro sector que no sea el que se está imponiendo por parte de la alcaldía municipal Belinda Pavón es la presidenta del consejo nacional del transporte región sur y estas son sus declaraciones hay una impugnación bueno la semana pasada no habían hecho nada cosa que nosotros ya tenemos los antecedentes anteriores con un notario y también hoy vamos a ir a hacer otra acta notarial para tener pruebas suficientes y esto pues va a llegar a los tribunales de justicia pero nosotros no vamos a claudicar de nuestro proyecto porque es nuestro lo cierto es que la terminal de transporte actual podría funcionar siempre como terminal sin embargo el alcalde lo ha degenerado como un mercado y ahora se ve presionado a sacar a los transportistas una situación en la cual pues no se ve con beneplácito por parte del mismo pueblo y los transportistas yo con este reporte voy con Jason Maldonado adelante buenas noches la noticia positiva es presentada por Claro Empresas el mundo está cambiando y también su forma de trabajar por eso le ofrecemos servicios digitales y los mejores planes corporativos muchísimas gracias a nuestro compañero Javier Palma desde Choluteca y aquí en la zona norte del país la fundación de obras sociales Vicentinas Osobi convoca a toda la población a que nominen a todas esas personas de buen corazón al premio Ketglas 2020 y es por eso que escuchamos a Irma Álvarez de Molina quien es la representante de la fundación Osobi este año es el séptimo año consecutivo que damos el premio Ketglas para honrar al padre Antonio que fundó Osobi obras sociales Vicentinas y una manera de honrarlo en su legado que ha dejado tanta huella en nuestro país es hacer el premio Ketglas que es buscando un héroe nacional ¿qué quiere decir esto? que estamos buscando alguien que se solidarice con el dolor del otro con la necesidad del otro y siendo este año de pandemia que hemos visto tanto dolor y tanta solidaridad no nos podíamos quedar atrás en no hacerlo www.premioketlas.com y ahí seguir los pasos ahí se las nominaciones lo que sí les recomiendo es que nos pongan un número de teléfono un video o algo que tengan de la persona a quien están nominando porque después nos es más difícil recopilar toda esta información entonces que manden todo como más completo para poder nominarlo las nominaciones se abren hoy y se cierran el 8 de noviembre y esperamos tener muchísimas muchísimas pero muchísimas nominaciones este año Palabras de Irma Álvarez de Molina representante de la Fundación Osovia así que ustedes pueden nominar a esa persona de buen corazón y a continuación vamos con Kenia Cáceres hasta Danly Kenia muy buenas noches la noticia positiva fue presentada por Claro Empresas el mundo está cambiando y también su forma de trabajar le ofrecemos las herramientas de transformación digital que su empresa necesita gracias Jason le saludamos desde la ciudad de las colinas Danly es que la Fiscalía Regional de Oriente a través de la Fiscalía de la Mujer detalla que durante este periodo de confinamiento por la pandemia de COVID-19 se han incrementado las denuncias de violencia doméstica al menos lo que son unas 250 denuncias interpuestas por mujeres en contra de sus compañeras de hogar escuchemos al abogado Zaid Espinal el coordinador de la Fiscalía Regional de Oriente este incremento pues ha surgido por este tema de la pandemia ha estado bien activo el módulo de atención integral especializado en que atiende pues una cantidad de denuncias bastante considerable pues en lo que se puede se van atendiendo todos estos casos recordemos que la demanda pues sobrepasa a la capacidad de respuesta que tienen las instituciones es así que Damlí Teufacem y Troje son los tres municipios en el departamento del paraíso donde se dan más estas denuncias de violencia doméstica continuamos ahora con más información a través de su noticiero hoy mismo en una operación realizada por el ministerio público la agencia técnica de investigación criminal y la unidad contra la trata de personas se rescató a dos menores de edad que eran víctimas de pornografía infantil en un sector de Comayaguela cuatro personas sospechosas de la COVID-19 han fallecido en las últimas 24 horas en los diferentes centros asistenciales capitalinos productores de arroz de la zona norte del país solicitan a las autoridades se les autorice un precio de garantía en el mercado para el próximo año autoridades de la dirección nacional de vialidad y transporte reportaron que los accidentes de tránsito han aumentado un 3% especialmente en ciudades como San Pedro Sula y Tegucigalpa para noticieros hoy mismo Elvira Espinal y estas son noticias y titulares de hechos noticiosos importantes de este día Los titulares son presentados por Ficosa Ahorra con la cuenta disfruta más de Ficosa la única cuenta de ahorros que te da la mejor tasa del mercado y acumula puntos Ministerio Público encuentra desperfectos en el primer hospital móvil al iniciar la inspección en los dos que llegaron recientemente a la portuaria Tribunal Superior de Cuentas entrega a Ministerio Público seis líneas de investigación contra Invesh Deben Deben deducir responsabilidades civiles administrativas y penales a todos los involucrados en haber cometido algún delito en esta transacción Ingobernabilidad y falta de transparencia han quebrado a la ENES según informe de la Asociación para una Sociedad más Justa Por órganos de control ineficiente la politización tener gente incapaz al frente de esta institución al final hace que la empresa caiga en liquidez Dos menores víctimas de la pornografía infantil fueron rescatadas en la capital por el Ministerio Público y la ATIC Detectan dos narcoavionetas en espacio aéreo hondureño Una huye a Guatemala y otra se estrella en la mosquitia y mueren ocupantes Esta noche en Porque nos importa cáncer de mama el más implacable asesino de mujeres En cáncer es una enfermedad donde hay degeneración de las células de las mamas y este puede ir pues avanzando progresivamente hasta tomar otros órganos del cuerpo y puede llevar a la muerte Los titulares fueron presentados por Ficosa Ahorra con la cuenta Disfruta Más de Ficosa La única cuenta de ahorros que te da la mejor tasa del mercado y acumula puntos Este es su noticiero hoy mismo con Edgardo Melgar Bueno el Tribunal Superior de Cuentas remitió hoy al Ministerio Público un informe sobre seis responsabilidades que considera el Tribunal Superior de Cuentas son responsabilidades de tipo penal en las que incurrió Inves H Vamos con los detalles a continuación con Jackie Redondo La noticia del día es presentada por Bronco Pulminte experto en gripe y tos cero congestión efectivo desde la primera cucharadita Dentro de las líneas de investigación enviadas del Tribunal Superior de Cuentas al Ministerio Público están irregularidades en la compra de siete hospitales móviles y sus respectivas plantas de tratamiento inconsistencias en la adquisición de ventiladores mecánicos inconsistencias en el proceso de compra de 250 mil pruebas para COVID-19 las que además se dañaron por mal manejo contratación de empresa de familiar del director ejecutivo de Inves inconsistencias encontradas en la compra de mascarillas Consejo Directivo de Inves no intervino oportunamente en las compras realizadas Yo creo que es importante la acción del Tribunal Superior de Cuentas me parece oportuno y creo que junto al Ministerio Público y a la Procuraduría General de la República deben deducir responsabilidades civiles administrativas y penales a todos los involucrados en haber cometido algún delito en esta transacción El organismo confirmó una serie de irregularidades detectadas en el proceso de compra de siete hospitales móviles y sus respectivas plantas de tratamientos residuos médicos La investigación especial constató atrasos injustificados en los tiempos de entrega equipos ofrecidos incompletos y falta de cumplimiento en la prestación de atención técnica extranjera especializada para su instalación proceso de contratación sin garantías documentación de oferta de dudosa pertenencia de parte del proveedor falta de supervisión de la construcción de hospitales por un tercero no calificado proceso llave en mano fallido anticipo del 100% a proveedor no calificado entre otros Hay que diferenciar dos cosas uno es la compra la compra evidentemente es irregular y ahí la describe el Tribunal Superior de Cuentas todas las irregularidades en que se incurrieron ese es un caso y lo otro es la posible estafa que ha sufrido del Estado con módulos hospitalarios que no responden al pliego de condiciones que seguramente en su oportunidad hicieron llegar al proveedor la información que acompaña la oferta presentada por el medmedicalsystem hospitalesmóviles.com no es propia de la empresa se incluyeron fotografías de instalaciones hospitalarias móviles e imágenes de especificaciones técnicas de módulos hospitalarios ya instalados que pertenecen a las compañías Thor Health Care Mobile Solutions y SDI Global LLC ambas con sede en Turquía sin comprobar una relación comercial legalmente establecida entre las empresas y el proveedor no olvidemos que con la última reforma a la ley del Tribunal Superior de Cuentas era requisito indispensable para deducir la responsabilidad penal de un funcionario público que hubiera de previo un informe del Tribunal Superior de Cuentas el informe refleja procesos de compra en dólares total de desembolsos 60 millones 757 mil 587.50 dólares procesos de compras en lempiras total de desembolsos 21 millones 535 mil 986.76 lempiras hasta la fecha el Ministerio Público ya ejecutó dos líneas de investigación Jackie Redondo Noticieros hoy mismo en efecto ya ejecutó el Ministerio Público dos líneas de investigación de 22 que tiene sobre supuestas irregularidades o denuncias de irregularidades en el manejo y la administración y compras durante esta pandemia de COVID-19 bien y lo que ha dicho el informe del Tribunal Superior de Cuentas es un resumen de lo que aquí en el noticiero se ha dicho en el transcurso de estos siete meses que llevamos con COVID-19 en el país y para eso precisamente hemos invitado unos minutos al comisionado presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública el abogado Hermes Moncada abogado este informe también del Tribunal Superior de Cuentas ratifica lo que el Instituto ha dicho también muy buenas noches bueno debemos decir de parte del Instituto de Acceso a la Información Pública que nosotros en resolución ya establecimos algunos parámetros al respecto siempre garantizando de alguna manera el acceso a la información pública y bajo el entendido que debe ser de alguna manera y más el hecho de la competencia que tenemos nosotros en el plano meramente administrativo no así en lo civil o lo penal que pueda corresponder a otras instancias como ser el Ministerio Público y el propio Tribunal Superior de Cuentas pero dejamos bien plasmado en una resolución de que realmente no se había efectuado el proceso o no se había pasado el TAMIS en su momento lo plasmamos en la resolución que corresponde Sí, o sea lo que usted está diciendo es que no se siguieron los procedimientos adecuados al momento de hacer todas estas compras y además de informar sobre estas en el portal de acceso a la información pública Es correcto no se ha efectuado porque de alguna manera se tiene como de alguna manera condición de que no se brindaba la información o no se subía la información a la plataforma bajo el pretexto de que existía un acuerdo de confidencialidad y es por ello que nosotros pudimos definir y salvo claro que las personas o las partes acá intervinientes pues tienen el derecho y les asiste el derecho de poder impugnar la resolución que corresponde de parte del del Instituto de Acceso a la Información Pública pero al no pasar por el tamiz de la validación del Instituto de Acceso a la Información Pública pues ese documento nosotros no le dimos el valor jurídico que corresponde y otra cosa por ejemplo aquí se confirma que no hubo contratos en muchas de estas compras no hubo garantías no hay mucha información todavía queda información pendiente que es subir por parte por ejemplo de COPECO entre otras instituciones si nosotros somos categóricos en las resoluciones y basamos nuestras decisiones en la propia ley y realmente que al no encontrar nosotros ninguna justificación válida para no subir la información pues la garantía que determina la ley es que es la máxima divulgación de la información y solo en casos especiales no puede ser preciso subir la información pero para eso debe tener de alguna manera autorización o validación de parte del instituto y acceso a la información claro es que abogado Hermes Moncada cuando no se publica la información de que hace con el dinero que se le transfiere que es dinero de los hondureños es que algo no está bien abogado cuando una institución no sube la información es que algo no está bien bueno los funcionarios públicos tienen esa situación propia que ya la ley indica de que deben subir la información claro como corresponde bajo esos ideales siempre de ser veraz certera completa oportuna y para no hacer lo que la ley ya indica pues entonces es la propia ley o el órgano rector que en este caso garante de la información que es el instituto de acceso a la información pública tendrá que darles una resolución al respecto cuando se trata de datos personales confidenciales o otra información que pueda conllevar situaciones de reserva pero que también deben pasar por el tamiz de alguna manera del instituto de acceso claro porque esto es un signo de alerta o me va a decir lo contrario es correcto nosotros no hacemos otra cosa que prevenir porque el instituto es ese órgano que de alguna manera previene los actos de corrupción nosotros no nos interesa de alguna manera y bajo bajo el entendido de que la propia ley ya indica que cuando las personas pues incumplen la ley hay procedimientos administrativos civiles y penales al respecto claro porque al final uno se pregunta ¿por qué esperar hasta que se consumen hasta que se consuman los hechos para luego con este tipo de información evidenciar las malas actuaciones abogado? Tiene toda la razón licenciado Ricardo Melgar nosotros estamos trabajando bajo esa idea clara y precisa de que los funcionarios que los titulares de instituciones obligadas puedan en el tiempo que determina la ley subir la información y bajo los parámetros y los lineamientos que ya establece también el instituto es por ello que hacemos acompañamientos a los titulares le brindamos toda la colaboración y le damos toda la capacitación posible para que este tipo de información sea subido bajo esos estándares que ya determina la ley muy bien abogado muchas gracias estamos a la orden y muy agradecido por poder brindarles este tipo de información a toda la ciudadanía que nos escuche muy bien gracias es el abogado Hermes Moncada es el comisionado presidente del instituto de acceso a la información pública el tribunal superior de cuenta finalmente muéstrame el rótulo por favor a pantalla completa qué dice y qué casos bueno irregularidades en la compra de siete hospitales móviles y sus respectivas plantas de tratamiento inconsistencias en la adquisición de ventiladores mecánicos inconsistencias en el proceso de compra de 250 mil pruebas para COVID-19 las que además se dañaron por mal manejo la cadena de frío no se respetó y se echaron a perder 250 mil pruebas COVID-19 la contratación de empresa de un familiar del entonces directivo ejecutivo de Inbrex el señor Bográn inconsistencias encontradas en la compra de mascarillas consejo directivo de Inbrex no intervino atención a esto consejo directivo de Inbrex no intervino oportunamente en las compras realizadas que ha dicho el consejo directivo bueno nosotros no autorizamos a Marco Bográn que lo hiciera sin embargo a pesar de que advirtieron eso en efecto como consta en una convocatoria a una sesión después de que dijeron que no aprobaban el comportamiento ni las compras efectuadas por Marco Bográn entre ellas los siete hospitales móviles por valor de casi 50 millones de dólares el señor Bográn siguió comprando y ahí estaba el consejo directivo y que hizo el consejo directivo hasta después de varias compras creo que el FONAC fue el que propuso que lo destituyeran y finalmente ocurrió así pero allá hay algo que el tribunal superior de cuentas lo señala también consejo directivo de Inbrex no intervino oportunamente en las compras realizadas esta sin duda es una noticia que dará mucho que hablar sobre todo también con las investigaciones de 22 líneas que tiene ya sobre en proceso de investigación el ministerio público de las cuales ya dos han sido presentadas en los tribunales de justicia y que seguramente a medida que vayan cerrando la investigación con un argumento sólido para presentar los tribunales de justicia se irán presentando precisamente los requerimientos fiscales que considera el ministerio público esta sin duda es la noticia del día bueno durante la inspección ya en la empresa nacional portuaria que ha comenzado el ministerio público de estos dos hospitales móviles que han llegado al país allá a Puerto Cortés ya encontró ya encontró en el primero que ha estado inspeccionando el ministerio público ya encontró desperfectos ya encontró los primeros problemas ya encontró que ahí hay desperfectos en este primer hospital de dos que el ministerio público está está inspeccionando porque como ustedes saben son parte de una investigación se compraron los hospitales móviles luego vienen ya en los primeros dos hospitales móviles que llegaron uno que está en Tegucigal pero el otro en San Pedro Sula también el ministerio público durante esa inspección encontró irregularidades y equipo en mal estado que quedó evidenciado pues bien han llegado esta semana estos otros dos o la semana pasada llegaron estos otros dos y ya en el primero que están inspeccionando ya empezaron a encontrar desperfectos esta es una labor que realiza el ministerio público que supervisa no solo el desembarque sino que también la inspección física de 68 contenedores contentivos de dos hospitales móviles que están sujetos a investigación forman parte de la investigación de la compra de estos siete hospitales móviles y que ya han comenzado a arrojar los primeros resultados desperfectos en este primero de los dos hospitales que está inspeccionando el ministerio público bueno sobre ese tema ya está listo el hospital móvil en San Pedro Sula mañana se supone que comenzará a atender ya los pacientes de COVID-19 hoy las autoridades han realizado la última inspección a las instalaciones ojalá que por fin funcione recuerde que entre el de Tegucigalpa y el de San Pedro Sula se pagaron 14.9 millones de dólares por adelantado en marzo de este año abril mayo junio julio agosto septiembre octubre siete meses después comienza a funcionar el primero de siete uno de siete estos son los detalles inició el conteo regresivo para que mañana el hospital móvil en San Pedro Sula empiece a recibir a los primeros pacientes en estado grave de COVID-19 ya todo el equipo el recurso humano está instalado en este hospital listo para poderlo recibir y dar la atención que se requiere solo para cuidados intensivos con cuantas camas cuentan están destinando aproximadamente 60 camas solo para cuidados intensivos y el resto va a ser para cuidados intermedios luego de haber acatado las recomendaciones biomédicas de profesionales de la medicina de brindar un espacio más seguro para el nuevo personal de superar las fallas de filtración de agua el mal funcionamiento de los aires acondicionados y la selección del personal que estarán a cargo de los pacientes de COVID-19 el hospital móvil entra en total funcionamiento a partir de mañana el apoyo de los médicos internistas que estamos incorporando un número de 7 más al rol que ya teníamos en la sala COVID y además estamos incorporando 27 profesionales más y 26 auxiliares además de las que ya teníamos en la sala COVID nuestra representantes de la sociedad civil y de la mesa multisectorial realizaron hoy una veeduría para garantizar que este sanatorio esté en óptimas condiciones es impresionante todo lo que hay en términos de infraestructura en términos de equipo en términos bueno usted ve esta puerta que está acá automatizada usted no toca una puerta todas las puertas se abren automáticamente desde que entra temperatura automatizada o sea todo yo creo que esta es una herramienta muy útil para el momento que está viviendo el país y no solamente para el tema del COVID sino a futuro también el doctor Carlos Sumaña no está de acuerdo en que estos hospitales móviles sean los adecuados para atender a pacientes de COVID-19 pero es del criterio que si ya están listos hay que utilizarlos por el bien de los ciudadanos no se ajustan a la realidad del COVID lo hemos repetido los hospitales móviles no tienen los espacios adecuados carecen de recursos básicos para atender el cuidado intensivo del COVID y creo yo que si no hay manera de recuperar el dinero rechazando estos hospitales si los reciben bueno entonces que los usen en otras cosas que muy probablemente si funcionen para otras enfermedades fueron 7 los hospitales móviles adquiridos por el gobierno de Honduras a un costo de 48 millones de dólares 3 de ellos aún no llegan al país los 2 que llegaron hace 3 meses están instalados en Tegucigalpa y San Pedro Sula y 2 más que están en proceso de inspección en Puerto Cortés y que la población espera estén instalados en breve tiempo José Luis Herrera noticiero hoy mismo bueno si juzgamos por lo que ha pasado en Tegucigalpa y San Pedro Sula los de Choluteca Santa Rosa de Copán y el resto del país quizás comiencen a operar pero hasta el próximo año las pérdidas técnicas y no técnicas y el otorgamiento de contratos irregulares de generación de energía tienen a la ENE sin ningún valor según un informe presentado hoy por la asociación por una sociedad más justa ASJ El total de activos patrimonio pasivo y la diferencia son 0.39 ¿Quiero comprar la ENE? Ok la ENE me tiene que devolver 39 centavos a mí La ENE es presentada como un desastre financiero la ASJ indica que a julio de 2020 tomando en cuenta el activo el pasivo y el patrimonio de la estatal eléctrica tiene un valor actual de 39 centavos de la empira en negativo por la ingobernabilidad por la corrupción por la falta de control por grupos empresariales que controlan a la ENE por órganos de control ineficiente la politización tener gente incapaz al frente de esta institución al final hace que la empresa caiga en liquidez no hay capacidad de gestionar no hay capacidad de recuperar la deuda contratos amañados contratos sobrevalorados La ASJ reveló el caso de un contrato de generación de energía adjudicado por 10 años y fuera de la ley a la empresa ENERSA una licitación que inició tarde y se desarrolló muy rápido desconociendo recomendaciones técnicas y financieras que podrían tener un impacto de 4.355 millones de lempiras en las finanzas de la ENE y hoy particularmente uno que nos pareció abusivo es el caso de ENERSA que participa en una licitación internacional pero al final una licitación quedaba solo 30 días para generar 30 días pero al final se termina adjudicando un año después bajo condiciones totalmente diferentes entre otras indexar al euro los cargos imagínense al euro quitan todas las cláusulas que protegen a los consumidores le quita la potestad del estado de poder rescindir del contrato pero además la empresa ENERSA negoció pagos privilegiados para otras empresas del mismo grupo empresarial según el informe involucra no solamente lo que establecía esas bases que eran pagos privilegiados para los que participaran sino que ENERSA y el grupo TERRA incorpora incorpora a otras 10 empresas más que no tenían absolutamente nada que hacer y que no podían recibir ese beneficio la precaria situación de la ENERSA refleja la manipulación que por años han hecho grupos de poder económico en contubernio con funcionarios de turno que han desconocido el imperio de la ley para favorecer intereses particulares cuestionan analistas una desconsideración y abierta violación de las leyes nacionales no hay respeto por la ley de contratación del estado no hay respeto por la ley de la libre competencia que existe en nuestro país y eso queda claramente realmente demostrado y que es lo que nos muestra esto en el fondo nos muestra una institucionalidad fallida la ASJ recomienda al estado fijar reglas claras y mecanismos de revisión evaluación y aprobación para la contratación de energía edy quintero noticieros hoy mismo sobre ese tema hoy la empresa ENERSA ha emitido un comunicado que destacamos lo siguiente en relación al informe que presentó ASJ ENERSA presentó una oferta en la licitación pública internacional número 100 guión 009 pleca 2017 y cumplió con todas las especificaciones y condiciones de la base de licitación y ofertó abajo del precio techo establecido por la comisión reguladora de energía eléctrica CRE por lo que resultó ganadora y adjudicada en el lote correspondiente ENERSA es la empresa generadora que tiene el precio más bajo del kilovatio hora suministrado de todos los generadores con motores de combustión interna que operan en Honduras como se puede confirmar con los valores pagados por la ENE y la energía entregada en los años 2018 y 2019 bajo el contrato referido y conforme a los datos de la facturación de la ENE para todas las empresas los costos variables económicos calculados por la ENE para el despacho de las plantas de generación de energía demuestran la competitividad de la planta de ENERSA con precios entre 6 y 7 centavos el kilovatio hora para enero y octubre de 2020 6 y 7 centavos dólar el kilovatio hora para enero y octubre de 2020 más abajo en cuanto a los pagos privilegiados mencionados por ASJ ratificamos que no ha habido ni hay pagos privilegiados y se nos ha pagado con los mismos atrasos que a todos los generadores es decir que ni a ENERSA ni a empresa alguna de las mencionadas se les ha efectuado pagos adelantados o diferenciados al contrario es a las empresas que se les adeudaban más facturas desde 2018 en el convenio la ENE se comprometió a pagar a cada empresa en el plazo establecido en su respectivo contrato lo cual ha incumplido ENERSA ha cumplido con todas sus condiciones contractuales y manteniendo el suministro de capacidad y energía las 24 horas del día los 7 días de la semana en forma ininterrumpida a fin de garantizar ese servicio para el Valle de Sula y apoyar al país en materia energética lamentamos que se brindó el informe sin haber tomado en consideración la información completa y objetiva del proceso solicitatorio que se llevó a cabo en 2017 bueno este es el segundo informe que presenta SJ sobre el tema de energía eléctrica y lo que pasa en la ENE el primero fue sobre la empresa AEH y ahora es sobre este otro contrato de la compañía ENERSA y todas esas cosas que han estado ocurriendo por años y años y años en la empresa nacional de energía eléctrica y que tienen a la empresa a la a esta institución a esta empresa estatal de la forma como está realmente la corrupción la ineficiencia han campeado ahí y esa es la situación en la que estamos lamentablemente esperamos que ASJ también haga un informe sobre los contratos de otras empresas generadoras de energía indistintamente de la matriz eólica búnker diferente combustible que sea térmico lo que sea pero que se haga un informe completo de lo que haya pasado con los valores exactos con el tipo de contrato con las formas que se han licitado los procesos que se han seguido para que se haga una situación realmente transparente y que nos digan en blanco y negro cómo está la situación ahí con todos esos contratos con todas esas empresas generadoras de energía y no solo enfocarse en una me llama mucho la atención por ejemplo que ASJ no haya comenzado por ejemplo con los contratos que fueron severamente cuestionados por muchos sectores recientemente aprobado y ampliado por el congreso nacional ampliado su vigencia por el congreso nacional que tiene que ver con la empresa lais y han sido contratos cuestionados sin embargo ASJ no ha asumido una posición alrededor de ese tema esperamos que en los próximos informes se incluyan no solo los contratos con esta empresa sino también con otras empresas con todas las empresas y que se revisen no estamos diciendo que se tengan que cancelar o no es decir se pueden analizar se deben revisar en efecto y si hay se demuestra y se confirma que hay irregularidades pues las autoridades tendrán que actuar en consonancia pero que sea una investigación y una presentación de informes integral que abarque a todos no enfocado en uno u otro en particular dos menores que estaban siendo víctimas del delito de pornografía infantil fueron rescatadas hoy en un operativo ejecutado por el ministerio público y la agencia técnica de investigación criminal ATIC aquí en la capital estos son los detalles en este vehículo fueron transportadas las menores explotadas en la industria de la pornografía infantil las acciones las coordinó en varias colonias de Comayagüela la unidad contra la trata de personas explotación sexual comercial y tráfico de personas del ministerio público y el grupo de la ATIC que investiga delitos en contra de la libertad sexual con el objetivo de individualizar a personas que estarían cometiendo el delito de pornografía infantil en estos mismos allanamientos se ha logrado el rescate de dos menores de edad que estaban siendo víctimas de este delito las rescatadas recibieron atención psicológica en la ATIC y posteriormente fueron trasladadas a la dirección de niñez adolescencia y familia para su posterior tutela aunque no se reportaron detenciones Galindo explicó que la investigación sigue abierta de hecho se ha hecho el decomiso también de varios dispositivos electrónicos para poder hacer las respectivas indagaciones y poder individualizar a futuro a personas que podrían estar cometiendo este delito Tegucigalpa y San Pedro Sula son las zonas con más reportes de pornografía infantil varias investigaciones están en curso según la ATIC en Honduras cometer este delito tiene una pena de 4 a 6 años de prisión en ese contexto el pasado mes de febrero un hombre detenido en 2018 en Puerto Cortés fue condenado a 25 años de cárcel 10 de ellos por pornografía infantil Marlon Reyes noticieros hoy mismo más adelante aquí en el noticiero no se pierda una entrevista bueno más que una entrevista es un análisis un llamado de atención que hará esta noche a la población a las autoridades a los médicos la doctora Suya Pasosa es la jefe del departamento de neumología del instituto nacional cardiopulmonar el tórax no se lo pierda más adelante en vivo aquí en el noticiero hoy mismo vamos a un corte comercial pero cuando regresemos estaremos con la licenciada Ana María Villa de Cafate en la sección porque nos importa esta noche implacable asesino de mujeres si se trata del cáncer de mama ya volvemos el cirujano me dice tienes cáncer en etapa 1 verdad para mi fue devastador porque no es fácil mi impresión fue algo terrible verdad porque no me lo esperaba de 10 personas que vienen por lo menos una siempre aparece con ahora en el mundo el día internacional de la lucha contra el cáncer de mama que se ha convertido en el país en el más implacable asesino de mujeres solo este año por ejemplo calculan los especialistas habrá entre 1200 y 1300 nuevos casos y de esos 350 morirán esta noche esta es la sección porque nos importa con la dirección de la licenciada Ana María Villa de Cafate el reporte de Rodolfo Velásquez es el crecimiento desordenado de las células mamarias es el resultado de mutaciones o cambios anómalos en los genes que regulan el crecimiento de las células y las mantienen sanas cuando a mí me dijeron esto yo sentía que el mundo me venía el doctor no anda con miques me dijo tenés cáncer maligno agresivo qué decir usted no tiene tacto de los problemas te estoy diciendo la verdad en cáncer en cáncer es una enfermedad donde hay degeneración de las células de las mamas y este puede ir avanzando progresivamente hasta tomar otros órganos del cuerpo y puede llevar a la muerte recibir un diagnóstico de cáncer no es una situación fácil para nadie es difícil de digerir es tener conciencia que habrá que emprender una dura y larga batalla el cirujano me dice tienes cáncer en etapa 1 verdad para mí fue devastador porque no es fácil mi impresión fue algo terrible verdad porque no me lo esperaba de 10 personas que vienen por lo menos una siempre aparece con cáncer entonces todas esas mamografías tratamos de de mandarla lo más pronto posible para que nos den un resultado a tiempo aún con el corazón roto por el dolor se debe mantener una lucha valiente y comenzar temprano la contienda contra el cáncer ya que sabemos que si somos diagnosticados con un cáncer a tiempo tenemos 98% de probabilidades de que esta persona pueda sobrevivir y así pues la detección sea temprana podemos hacer un tratamiento más efectivo y pues prevenir la muerte por el cáncer el cáncer de mama y de matriz tiene una alta incidencia en la zona sur y a nivel nacional y nosotros como ciudadanos responsables que amamos en este país estamos luchando para que esto sea una realidad la pandemia del COVID-19 trastocó el proceso de tratamiento de muchas mujeres víctimas de cáncer de mama es bastante difícil porque no hay transporte y había veces que no teníamos ni para comer ni para pagar un taxi que nos llevara al hospital solo al principio tuve dificultades para llegar a lo que es al hospital pero ya ahora si se me está atendiendo muy bien siento que ya los pacientes están llegando a los hospitales mientras en otros países esto va disminuyendo en Honduras las tasas van en incremento el número de casos va en incremento y a pesar de que no hay registros el estimado y que entre mil a mil doscientos casos se estiman para este año de cáncer solo de mama en estos tiempos difíciles en medio de la pandemia la comunidad de cáncer de mama se enfrenta a un mayor riesgo y vulnerabilidad hubo un momento donde empezó la crisis más alta de la pandemia donde no se estuvo haciendo pues el tamizaje verdad porque sabemos que los centros estaban dedicados más que todo a la captación de pacientes con enfermedad COVID el cáncer de mama en Honduras ocupa el primer lugar en la mujer y ya desplazó el cáncer del cerviz a un segundo lugar si la paciente definitivamente se ha diagnosticado con un cáncer de mama tenemos que darle seguimiento hasta poder llevarla en el caso que requieren alguna cirugía o alguna quimioterapia o radioterapia hay que darles todo ese seguimiento si no ¿qué va a pasar? no se va a morir de la pandemia sino que de repente se va a morir del cáncer aunque el mundo ha cambiado ahora más que nunca se debe tener un sentido de unidad esperanza inclusividad y prevención por eso en este mes se aprovecha sensibilizar para que se hagan el autoexamen por eso nuestro lema es tócate para que no te toque porque se hace se les enseña cómo hacerse el autoexamen las mamografías también ya de las que son de 40 años en adelante o las que ya han tenido una lesión en general le estamos diciendo a la población que es un tiempo de tener mucha prudencia la pandemia por COVID no ha terminado entonces deben respetar las recomendaciones generales para prevención de contagios la fundación Fundesur que es el brazo social de los camaroneros nos apoya anualmente con 50 mamografías y nos ha donado el colposcopio y con eso hemos estado trabajando la interrupción del tratamiento contra el cáncer de mama puede conllevar a consecuencias funestas las mujeres que se palparon en marzo algo y no decidieron salir a buscar ayuda por temor al virus y llegan ahora en octubre cuando ha crecido y eso manifiesta me ha ido creciendo me ha ido creciendo y son cánceres la enfermedad vuelve la enfermedad progresa y eso puede tener que ver en disminución de la posibilidad de que el paciente sobreviva a esta enfermedad ser sobreviviente de cáncer de mama implica una nueva forma de asumir la vida pero lo más sensato es prevenir la implacable enfermedad con una detección oportuna y a tiempo vamos a un corte comercial en el noticiero está lista la doctora suya pasosa es la jefe de neumología del instituto nacional cardiopulmonar el tórax doctora buenas noches muy buenas noches licenciado melgarro un gusto nos han dicho en reiteradas ocasiones que los pacientes llegan tarde a los triajes llegan tarde a los centros de estabilización donde los hay llegan tarde a los hospitales es cierto esto sí o no por qué quién qué es lo que está fallando vamos a una pausa comercial regresamos con ese tema ¿le parece? perfecto ya volvemos estás viendo hoy mismo gracias a farmacia simán cero complicaciones con farmacia simán punto com llevamos tu pedido a la puerta de tu casa cuando hemos entrevistado aquí alcaldes médicos doctores responsables de hospitales directores regionales de salud etcétera hemos escuchado con mucha insistencia doctora suya pasosa y amales televidentes ustedes lo saben que han seguido de cerca todo este asunto que muchos de los pacientes que fallecen y cuando preguntamos ¿por qué tan alta la letalidad? porque bueno dicen no todo se debe a eso pero que en una buena parte es porque los pacientes llegan tarde a buscar ayuda médica ya sea a los centros de triaje a los centros de estabilización donde los hay o a los hospitales donde también los hay y que cuesta a pesar de que puede tener el tratamiento pueden estar los médicos puede tener el equipo pero poco o nada se puede hacer porque fallecen bueno la doctora suya pasosa es una autoridad para hablar sobre eso para explicarnos si eso es cierto o no es cierto y para identificar qué es lo que está pasando quién, cómo y por qué está fallando ¿por qué? porque la doctora suya pasosa aparte de ser la jefe de neumología del Instituto Nacional Cardiopulmonar el TOGREX donde insisto se ve a los pacientes más graves de los graves por COVID-19 ha hecho una labor pero inmensa 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 que yo admiro mucho reconozco valoro en nombre del pueblo hondureño doctora a usted y a todo su equipo a todo el personal del TOGREX toda mi admiración respeto y solidaridad por el trabajo que hace han salvado tantas y tantas vidas de hondureños que han sido afectados por este COVID-19 entonces en función de eso doctora yo quisiera que nos dijera qué es lo que está pasando si nosotros hemos inclusive hemos hecho algunos comentarios de que mucho paciente es referido también tardíamente sabemos que por varias razones los pacientes llegan tardío a los triajes también se mantienen algunos días de más en los centros de estabilización se les da un tipo de manejo pero el paciente se confía y aproximadamente el día 9 vuelve a buscar atención cuando a nosotros en este momento al TOGREX nos están refiriendo los pacientes los pacientes están llegando en el día 12 a 14 de la enfermedad y definitivamente llegan sumamente delicados llegan ya toreados como decimos nosotros con varios esquemas de manejo y esto es una digamos un conflicto para nosotros porque muchos de este paciente pudo haber manejado en una forma más temprana y algo muy importante licenciado Melgar que muchos de estos pacientes pudieron haberse sido pudieron haber sido manejados en sus hospitales de la misma manera que nosotros los vamos a manejar lo que nosotros tenemos que evitar es que el paciente llegue a la unidad de cuidados intensivos porque todos sabemos de la altísima mortalidad que estos pacientes tienen y nosotros aún en el tórax tenemos muchísimas limitaciones si bien es cierto tenemos ventiladores tampoco tenemos una cantidad enorme de ventiladores y muchos de nuestros pacientes evitamos que llegue a la unidad de cuidados intensivos que es lo que nosotros estamos haciendo en este momento en el hospital yo creo que el buen interrogatorio es vital en este momento no estar confiado con un chequeo de sí o no sino que ser un poquito más acuciosos a la hora de interrogar a un paciente cada paciente es completamente diferente y la otra cosa es de que hay una palabra que utilizó por primera vez la doctora Palau hace muchos años que es estar encima un manejo enzimático usted tiene que estar encima de un paciente estar preguntándole estar viendo los signos vitales y no confiar hay que revisar un paciente no hay que creer en una nota de referencia que nos la manden de cualquier lado y esto yo creo que es vital en este sentido porque definitivamente un paciente puede tener algunos síntomas menos leve cuando está en su lugar pero cuando ya no llega a nosotros esto ha cambiado completamente hemos criticado que muchas veces se mandan pacientes que no han tenido digamos el visto bueno de traslado y más que nada la autorización de un cupo porque nosotros tenemos que referir un paciente cuando tenemos asegurado su cupo en cualquier unidad que el paciente vaya siendo referido no es correcto que un colega refiera a un paciente en una manera incompleta incompleta en referencia incompleta el examen físico y incompleto con los exámenes hay muchísimos exámenes que se hacen en sus lugares que deben de ser mandados a nuestros hospitales entonces por ejemplo yo quisiera mostrar una imagen que mandé a la licenciada Mayra si me la pudieran pasar de un caso muy digamos clásico de lo que es una referencia tardía y que no tiene por qué ser referido al Instituto Nacional Cardiopulmonar este es un paciente ya en la tercera década de la vida con algunas comorbilidades donde usted mira que tiene unos pulmones completamente blancos este es el estadio final de una enfermedad donde no va a ofrecérsele nada en ningún hospital que tiene una altísima mortalidad y que este paciente más bien va a ser digamos maltratado en el sentido de un traslado cuando todo paciente tiene derecho a bien morir porque va a morir por la mortalidad y por la gravedad que usted está viendo en esta imagen radiológica entonces uno tiene que ser muy claro con los familiares hablar con ellos plantearle la realidad y no darle falsas expectativas en traslados mire nosotros muchas veces no tenemos mayores esquemas de antibióticos porque se abusa de un uso irracional de ellos verdad cuando esta enfermedad muchísimas veces no ocupa antibióticos es una enfermedad viral que no se ha digamos tenido una infección bacteriana sobreagregada entonces perfectamente puede manejarse en su hospital la cantidad de oxígeno muchísimos de los hospitales tienen hasta 15 litros nosotros si definitivamente somos de los hospitales que podemos manejar mayor cantidad pero aún así no todos los pacientes se van a ver beneficiados y fíjese que nosotros estamos viendo que parte del manejo que le estamos dando a vez en vez de estar solamente más encima del paciente está revisándolo con todos los colegas estamos agregando terapias que son completamente gratis y que puede o no tener toda la evidencia científica en este momento pero son una alternativa para el manejo de un paciente y no se han salido muy bien quiero hacerle varias preguntas doctora la primera de ellas es cuando llega un paciente por ejemplo actualmente dígame de algunas ciudades de algunos municipios de algunos departamentos de donde tiene usted pacientes ahí en sala o en UCI en el tórax de donde Olancho 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 Sí Tengo de Lempira Lempira Tengo de El Paraíso Sí Y los demás son de Tegucigalpa De Tegucigalpa Muy bien ¿Usted cree por ejemplo que algunos de los pacientes que usted tiene ya sea Olancho Lempira El Paraíso Tegucigalpa pudieron ser atendidos en un centro de triaje o en un hospital que no fuera el tórax donde se ven los más graves de los graves se pudo haber resuelto el problema de ellos con un correcto abordaje en otro hospital que no fuera el tórax por ejemplo Definitivamente que sí nosotros en mi sala no manejamos alto flujo en este momento porque no tenemos lo de la presión negativa y ninguno de estos pacientes que yo le estoy mencionando está manejado con alto flujo entonces los estamos manejando con 15 litros de oxígeno los estamos manejando con el manejo que está indicado por los protocolos de la cesal y los pacientes van saliendo es decir ninguno entonces definitivamente que sí ninguno de ellos entró a unidad de cuidados debió trasladarlo usted a cuidados intensivos le resolvió la situación antes de ir a UCI estos pacientes en este momento se resolvieron en sala solo el día de hoy dimos seis saltas ninguno de ellos se manejó en la unidad de cuidados intensivos ni en otra unidad que se llama digamos la de COVID-7 donde también se maneja alto flujo y cuidados no invasivos ninguno de estos pacientes se manejó ahí eso significa entonces que en Olancho en Lempire en El Paraíso y aquí en Tegucigalpa se pudo haber manejado la atención médica mejor para los pacientes si pueden manejarlo licenciado Melgar porque inclusive los mismos antibióticos los mismos medicamentos que nosotros tenemos en el tórax existen en estos hospitales ahora cuál sería la presión de los colegas de repente un medicamento que nosotros utilizamos específicamente para algunos casos dependiendo de los biomarcadores los colegas presionarían para que este medicamento fuera utilizado en esos hospitales y evitar que este paciente sea trasladado a nuestros hospitales claro tal vez sea problema de medicamentos problema de equipo tal vez sobre todo en el interior del país bueno puede ser sí puede haber pero yo creo que no necesariamente este es el problema mire yo siento que a veces el colega se asusta y lo refiere muy rápidamente cuando también se podría haber manejado de una forma más agresiva y más enzimática en su lugar sin necesidad de trasladarlo le pongo el ejemplo de Olancho conversábamos con el alcalde de Univerto Madrid el alcalde de Joticalpa tremendo epidemiólogo además de alcalde y hablamos sobre la situación de Olancho la alarma de Olancho y que hemos estado ya hace algunas semanas insistiendo en que se debería hacer un abordaje agresivo y de emergencia en Olancho bueno dentro de las propuestas que consensuamos con el alcalde que se necesitaban para resolver era de centro de estabilización porque usted sabe el enorme territorio que implica Olancho para ir de aquí a San Pedro Sula son póngale cuatro horas allá para movilizarse de un municipio hasta el hospital que queda en Joticalpa y el otro que queda en Catacama pueden ser siete u ocho horas en el mismo departamento mientras usted pasa aquí por Francisco Morazán como allá o Cortés etcétera puede pasar para movilizarse por varios departamentos en alguna carretera en alguna dirección pero en Olancho son seis o siete u ocho horas en el mismo departamento él me decía mire aquí necesitamos centro de estabilización aparte de los triajes porque los triajes a veces evidentemente pueden ser solo como muy básicos para atender con algunos síntomas ya los centros de estabilización para acercar la salud a la población sobre todo en esas zonas tan grandes entonces le decíamos con él necesitamos centro de estabilización y voy a mostrar el mapa por favor de Olancho en algunos puntos específicos donde sobre todo se ha detectado una especie no quisiera decirlo llamarlo así pero una especie de corredor de la muerte donde más fallecidos hay y se identificó por ejemplo que se necesita en función de la letalidad un centro de estabilización en Juticalpa otro en Patuca otra en San Francisco de la Paz por ejemplo y otro creo que en Salamá ¿usted cree que este tipo de centros de estabilización podrían resolver de alguna manera que muchos pacientes no sean referidos a los hospitales ya sea por ejemplo en el de Juticalpa o el de Catacamas que se puedan salvar vidas o que no sean trasladados necesariamente hasta Tegucigalpa? definitivamente que sí nosotros sentimos que estos centros en Tegucigalpa vinieron a dar un alivio y un soporte muy importante para disminuir la cantidad de ingresos un centro de estabilización es vital en esos lugares especialmente por lo que comentaba el doctor Madrid de la distancia y no solo en Olancho en todos los demás departamentos que están en este momento en rojo ¿verdad? que son 12 bueno eso se decidió y eso es lo que está es la intervención que se está haciendo ahora en Olancho y que bueno que esté ocurriendo y esperemos que funcione y que esto se haga rápido también pero también hemos propuesto que se haga una intervención de emergencia en Copán tenemos ya cuatro días con hoy desde el domingo hablando sobre la necesidad de intervenir de manera urgente a Copán porque también es de los 12 departamentos que están en alerta máxima en el nivel rojo de riesgo y que además nivel 5 de riesgo y que además representa en función de la cantidad de casos la mayor letalidad y se han identificado tres grandes municipios tres grandes municipios Nueva Arcadia o la entrada Copán luego está evidentemente Santa Rosa de Copán y luego está Copán Ruinas entonces ¿qué es lo que nosotros hemos... ¿qué es lo que nosotros hemos... Copán yo siento que tiene más ventaja que Olancho todavía porque ellos tienen un hospital que es bastante bueno tiene mucho equipo diagnóstico y también tiene otro centro de apoyo que es Camo que apoya muchísimo evidentemente pero hablamos yo creo que aquí sería más fácil exactamente pero hablamos con el director del hospital y me dice tengo 15 camas UCI que también hace una tremenda labor en el hospital de Occidente y las 15 camas están ocupadas y la sala COVID tenemos más o menos 80 camas y tenemos un promedio de 60% ocupado y trasladar por ejemplo de Nueva Arcadia allá un poco en el norte del departamento a Santa Rosa de Copán el problema de la ambulancia o si no se van en un carro tipo Paila encima de un colchón o no digamos aquí abajo en Corquín o no digamos también en la parte ya del cono fronterizo con Guatemala que es el paraíso Copán Ruinas Santa Rita y el municipio de abajo en gris es Cabañas por ejemplo ubicar ahí un centro de estabilización otro en la parte sur del departamento y otro en la parte norte y luego complementado con el hospital de Santa Rosa de Copán ¿qué opina usted de eso? Mire yo pienso que esto es de lo mejor que se puede hacer en todos estos lugares en este momento ¿por qué? porque estos centros de estabilización funcionan como salas de cuidados intermedios así como nuestras salas son de cuidados intermedios en estos lugares estos centros de estabilización van a ser cuidados intermedios que es una manera de que usted pueda detener la progresión de la enfermedad obviamente no en todos los casos lo va a hacer pero yo creo que en un porcentaje importante sí y de esta manera usted va a salvar las vidas usted va a evitar que se desborden los hospitales y que estos pacientes sean trasladados para Teucigalpa o San Pedro Sula y son medidas heroicas agresivas y necesarias que se deben de hacer de una forma urgente ahora usted cree por ejemplo entonces que para esto de que fallecen que se mueren porque llegan tarde hay varias aristas del asunto no es solo de que la población llegó tarde sino que el tipo de atención que se le dio y el servicio de salud que tenían digo si hay un centro de estabilización cerca o no lo hay de cosas perdón exactamente exactamente eso es así porque un centro de triaje le sirve para dar vía pero un centro de estabilización le sirve para estabilizar un paciente conocerlo más darle más apoyo y hacer estudios digamos un poco más invasivos y usted ingresa a un paciente lo pone un tratamiento agresivo y el paciente le puede mejorar en 24 horas o sea que nos digan que los pacientes fallecen porque llegan tarde le parece que es una máxima así como como 100% certera no yo creo que mucho es que algunos llegan tarde pero hay otros que llegan a tiempo y que no se les da el tratamiento que se le debe de dar de una manera más agresiva y se deja esperar y se deja madurar y ya después es que cuando está como ese pulmón blanco que yo le enseñé ahí es cuando deciden referirlo en ese momento no tiene ninguna justificación referir un paciente antes de que tuviese ese pulmón blanco el paciente lo tuvo normal o con unos infiltrados no tan agresivos en ese sentido ¿cuál sería entonces su llamado de atención a la atención médica al personal médico a la población y a las autoridades? la población tiene que llegar cuando está con el menor síntoma ahora la población también tiene que ver cómo presiona igual que los médicos para que hayan mayor cantidad de pruebas porque siempre van a estar los portadores asintomáticos los médicos tienen que ser más acuciosos en buscar síntomas de alerta para que estos pacientes sean referidos más tempranamente y estar más encima de un paciente porque estos pacientes se descompensan en 24 horas no necesariamente porque pasa mucho tiempo y a las autoridades porque tiene que estar oyendo tanto a la población tanto a los médicos tanto a los medios de comunicación que han hecho un gran trabajo en ver cómo se puede trabajar de una forma integral y poder dar una respuesta integral para que podamos todos manejar esta pandemia de la mejor manera si no no vamos a poder hacerla doctora muchas gracias por acompañarnos esta noche a usted gracias es la doctora suya pasosa jefa de neumología del instituto nacional cardiopulmonar el tórax esto es todo gracias por su atención buenas noches y que estén bien gracias